Camarero, ponme la ronda que soy futbolero, que por mi Barça juro que muero y del Madrid ni habla que me enciendo. Soy rondaira, soy culé, soy rondaira, soy culé, y aunque se enfade mi mujer, sin la ronda no dormiré. Soy rondaira, soy culé, soy rondaira, soy culé, y aunque se enfade la mujer, con la ronda me acostaré. Periodistas, tertulianos, futbolistas y enlazán, que nos cuentan cada noche lo que el fútbol nos creerá. Para no perder detalles, para estar siempre enterado, hay que enchufarse a la ronda y el partido está ganado. Soy rondaira, soy culé, soy rondaira, soy culé, y aunque se enfade mi mujer, sin la ronda no dormiré. Soy rondaira, soy culé, soy rondaira, soy culé, y aunque se enfade la mujer, con la ronda me acostaré. Me pongo la ronda antes de dormir, mucho barça, mucho barça, caño pa'l Madrid. Me pongo la ronda antes de dormir, mucho barça, mucho barça, caño pa'l Madrid.